La mente nunca olvida y os está observando. De hecho, tenéis un nuevo reto. Para convertiros en superhéroes, una vez que habéis creado vuestro avatar, ahora tenéis un nuevo reto. Todo buen superhéroe necesita donde guardar aquello que gane, donde guardar vuestras gemas. Para ello, en vuestro siguiente reto debéis crear vuestra propia cartera con materiales que encontréis en casa, como un calcetín viejo, una pequeña bolsa de tela, o lo que vuestra imaginación de superhéroes os sugiera. Tenéis hasta el próximo miércoles para completar el reto. Hasta entonces, la mente os estará vigilando. ¡Suscríbete al canal!